Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu canal Formed Profeeric. Te invitamos a que te suscribas para mantenerte informado con temas de interés educativo. En esta ocasión, como ya lo viste en el título de este video, te traigo información referente al pago de la compensación nacional única. Y es que últimamente varios maestros nos han estado cuestionando respecto a este pago, cuándo se realizará y quiénes lo recibirán. Para ello, en primer lugar, vamos a retomar la información que nos presenta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ubicado en la Ciudad de México. Aquí nos dice la infografía. La compensación nacional única es un logro del CENTE Nacional. La compensación nacional única es una prestación resultado de la negociación salarial única del CENTE en 2014 para el personal docente y para el personal de apoyo y asistencia de educación, PAE. Para educación básica. Pagado en dos emisiones, en la segunda quincena de enero y en la segunda quincena de agosto de cada año, lo que corresponde a la quincena 2 y la quincena 16. A partir de entonces, el monto se ha ido incrementando. Esta prestación es sin cargo al trabajador de impuestos sobre la renta ISR. Es importante aclarar que para recibir este pago, el trabajador debe cumplir mínimo seis meses con un día a la fecha de recepción de este pago. Para ello, diferentes secciones sindicales ya están comenzando a comunicar referente a este pago que se efectuará en próximos días. ¿Pero de cuánto será este monto? La sección 14 del CENTE ha comunicado también lo siguiente. Compensación nacional única, incremento del 11%, y esto corresponde para docentes de educación básica. En 2024 será de $10,659.65, para lo cual en la quincena 2 le correspondió de $5,329.77 y en la quincena 16 $5,329.77, dos pagos similares. Sin embargo, en el mes de enero ya se realizó el pago con efectos del año 2023, y para ello, la diferencia de retroactivo será de $528.22 pesos que se pagará a la par de la quincena 16. Se entiende que dentro de la quincena 16, o bien el 30 de agosto, estaríamos recibiendo la cantidad de $5,858 pesos. A la par de ello, tal y como se nos presentó en la respuesta salarial de este 2024, no solamente se recibirá ello en la quincena 16, ya que aunado se encuentra la medida económica que ahora ya no será de $720 pesos, ya que pasó en este año a $1,200 pesos. Recordemos que la compensación nacional única y medida económica se pagan por RFC en montos netos, independientemente de la o las plazas. Si juntamos las dos cantidades, se estaría recibiendo $5,857 pesos de la compensación nacional única y $1,200 pesos de la medida económica, dando un total de $7,057 pesos y algunos centavos. Para lo que respecta para el personal de apoyo y asistencia a educación, en este año la compensación nacional única será de $7,143.85 pesos, ya que en el 2023 recibieron la cantidad de $6,869.10 pesos. También se paga en la quincena 2 y en la quincena 16. Cada una de las exhibiciones quedaría de $3,571.92 pesos. Al igual que los docentes, el diferencial de la primera exhibición es de $137.38 pesos se pagará en la quincena 16. Para ello, si sumamos $3,571.92 pesos, más el diferencial, estarían recibiendo un total de $3,709.31 pesos. Y cabe resaltar que ellos no estarían recibiendo los $1,200 pesos, ya que recordemos que esta medida aplicó desde cuando se estaba trabajando a distancia, en la época donde surgieron los contagios de COVID-19 y solamente fue el apoyo para el personal docente. Esperemos si te haya servido esta información para poder disipar tus dudas. Te agradezco que hayas llegado hasta acá en estos momentos. Dale like y comparte en tus diferentes redes sociales para que más usuarios lo vean. Nuevamente, muchas gracias. Gracias.